Su padre está muerto. ¿Qué va a hacer cuando lo vea? Dispararle. ¿Se acuerdan que hablábamos de golpear? Empoderarnos con dos palos y golpear. Y no hacer violencia, sino hacer música. Venezuela entró en emergencia alimentaria. Estamos viviendo una crisis tremenda. Es el demonio el que juega conmigo. Bueno, pero yo no creo en el demonio. Es una lástima, porque entonces tampoco cree en Dios.